En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con mucho gusto los saludo el día de hoy, esperando que la presencia del Señor siga estando en su vida y en su corazón. Pidámosle al Señor que el mensaje de esperanza que hoy nos transmite a través de su palabra inunde nuestra vida. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Desde que celebramos la fiesta de la resurrección de Jesús y que el Evangelio nos iba poniendo los relatos de los encuentros del Señor resucitado con la comunidad de discípulos, recordemos las palabras de Jesús. Cada vez que el Señor Jesús se presentaba ante sus discípulos, les decía, la paz esté con ustedes. Era ciertamente una comunidad que estaba turbada, que estaba temerosa. Habían visto morir a su Maestro o a su Señor. Era normal que estuvieran asustados, que estuvieran recluidos, encerrados. Ahí, ante esa realidad, Jesús se presenta y les dice, la paz esté con ustedes. Y podemos descubrir entonces que es el primer deseo del resucitado. Es su primer regalo a la comunidad, desearles la paz. Y hoy el Señor Jesús nos lo vuelve a recordar en el Evangelio cuando nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es el deseo de que esa paz permanezca para siempre entre nosotros. Es verdad que en la vida podemos enfrentar dificultades como puede ser la enfermedad, la muerte de un familiar, de un ser querido, una dificultad familiar. En fin, la misma vida día con día nos puede plantear diferentes dificultades o diferentes problemas. Es preciso que en esos momentos sea cuando conservemos la paz. Tener paz no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de dificultades en la familia. Sino que a pesar de todas esas situaciones, tenemos la certeza de que Jesús nos acompaña. Y que esa es nuestra esperanza, que el Señor está con nosotros, nos tiende la mano y nos ayuda a salir adelante. Esa es la paz para el cristiano, descubrir a Jesús presente en todo momento de nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.